Acudo a esta sesión solemne del honorable Congreso del Estado de Durango para sumarle el homenaje que el pueblo y gobierno de Durango realizan al licenciado José Hugo Martínez Ortiz con la entrega de la medalla Francisco González de la Vega Esta condecoración es otorgada a aquellos duranguenses que se han distinguido por sus aportaciones al desarrollo de nuestro Estado así como ser ejemplo de una vida cívica ejemplar En este sentido, son legables las enormes contribuciones que el licenciado José Hugo Martínez Ortiz ha realizado a nuestro Estado ¿Cómo no reconocer al universitario, al maestro, al guía y formador de generaciones que hoy encabezan diferentes responsabilidades en el Estado, en el poder ejecutivo, en el poder judicial, en el poder legislativo? ¿Cómo no reconocer a quien condujo una importante histórica etapa de nuestra Universidad de Juárez? Con un liderazgo humanista, conciliador, como un gran rector El licenciado José Hugo Martínez Ortiz generó certeza, estabilidad, crecimiento en infraestructura y por supuesto, calidad académica y por supuesto, calidad académica de nuestra querida alma madre ¿Cómo no reconocer al jurista? El licenciado José Hugo Martínez Ortiz El licenciado José Hugo Martínez Ortiz al componer integral a magistrados, comprobada carrera judicial, el actual magistrado presidente es parte de esa etapa, de esa generación formada por el licenciado José Hugo Martínez Ortiz ¿Cómo no reconocer al funcionario público? El licenciado José Hugo Martínez Ortiz, como secretario de Educación se distinguió siempre, por su don de gente, su compromiso por la educación el incremento a la cobertura de servicios educativos en todas las regiones del Estado fue, bajo esta responsabilidad, que inició también el colegio de bachilleros del Estado natural ¿Cómo no reconocer al investigador y escritor? a quien en sus textos ha plasmado una clara línea de pensamiento a favor de la participación ciudadana en todas las esferas de la vida pública a quien se ha manifestado por el equilibrio entre los poderes y a quien debe en claro el orgullo que siente por medio nuestra historia, nuestra cultura pero sobre todo por el futuro de su querido Durango y de su patria con todo esto, es pues el abogado José Hugo Martínez Ortiz un ejemplo a seguir para todos los duranguenses es un ejemplo de capacidad de emisión quienes estamos en el servicio público debemos afirmar nuestro compromiso con la transparencia la redención de cuentas y la cooperación para construir juntos ese futuro para durar entre todos los queridos con el ejemplo formador del maestro de nuestro maestro de mi maestro José Hugo Martínez Ortiz los duranguenses debemos asumir el compromiso de educar a nuestros jóvenes como ciudadanos del futuro pero sobre todo como hombres y mujeres de bien desde esta tribuna hemos llamado a todos los duranguenses para que por ejemplo del abogado José Hugo Martínez Ortiz construyamos ese durango con una gran vocación de desarrollo industrial y económico como un centro de desarrollo turístico para generar más oportunidades para todas las familias duranguenses